Bueno, tal como lo habíamos anunciado, el día de ayer tuve comunicación con los seis aspirantes a la candidatura presidencial. Hablé con la doctora Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard, con Adán Augusto López, con Ricardo Monreal, también con Gerardo Fernández Noroña y con Manuel Velasco. Para empezar a tener una comunicación fluida y permanente para construir este proceso de decisión del candidato o candidata en unidad, con mucha fraternidad, con apego a los principios de nuestro movimiento. Y les informé que el presidente del Consejo Nacional, el gobernador Alfonso Durazo, había ya emitido una convocatoria el sábado, como lo marcan los estatutos, para tener una reunión de Consejo Nacional este domingo 11 de junio a las 5 de la tarde. Me parece que más allá del diálogo que podemos tener, debemos tomar las definiciones dentro de los órganos que establecen los estatutos de nuestro partido. Por eso, el próximo domingo habrá Consejo Nacional y ahí se discutirán y aprobarán los términos de la convocatoria de este proceso. Ahí vamos a definir fechas, vamos a definir encuestas, vamos a definir requisitos para los participantes en un marco de pluralidad, como lo es el Consejo Nacional, y además, escuchándolos a ellos y recibiendo sus aportaciones. Seguramente llegarán propuestas y ahí vamos a tomar una decisión. El próximo domingo vamos a aprobar la convocatoria para este proceso en el marco del Consejo Nacional, que es la instancia establecida por el partido para ello. ¡Gracias!